¿Qué tal chicos, chicos? ¿Cómo estáis? Pues en mitad del torneo de Miami ha soltado la noticia de que Jokowi no va a seguir con Ibanissiwi. Ha roto con su entrenador después de casi cinco años y la verdad que le ha ido bastante bien con Ibanissi. Bueno, han tenido ahí un poco de de personalidades ahí chocando distintas, pero yo creo que han hecho un buen trabajo, han tenido ahí un poco el pero este de los Juegos Olímpicos, ahí en Pekín, pero bueno, en general yo creo que ha ido bastante bien. Ha habido frases que quedarán para la historia de Ibanissiwi, como aquel aquel 2020, si no recuerdo mal, en Roland Garros cuando se enfrentó a Nadal, que dijo que Nadal no tenía posibilidades de ganar a Jokowi. Y bueno, al final fue uno de los partidos, bueno, no voy a decir fáciles de Nadal, pero que más paliza le dio a Jokowi, así que a veces se le ha ido también un poco la boquilla a Ibanissiwi. Pero bueno, en general, gran trabajo y el tema de haber cambiado de entrenador supongo que será que Jokowi quiere otro tipo de motivación para lo que queda de su carrera, pues supongo que querrá otro tipo de motivación, otro tipo de mensaje, y bueno, pues no sé, otro tipo de... bueno, no de entrenamiento, pero de forma de pensar, que esté un poco más liberado, lo mejor Jokowi después de los últimos resultados, y bueno, pues habrán dicho, mira, los últimos meses, los últimos años que te queden de profesional, pues bueno, a saber quién va a ser su próximo entrenador, no lo sabemos, pero bueno, lo ha dicho Jokowi en sus redes sociales, y cada uno irá por su lado. Y ha sido un poco la noticia importante de lo que llevamos de año, ¿no? En fin, Jokowi después de cinco años con Ibanissiwi se separan, ¿no? Bueno, ya veremos, ya veremos si esto es positivo para él o no, y enseguida lo vamos a ver en la temporada de tierra en Montecarlo que empieza ya mismo, empieza en tres semanas o en dos semanas. A ver qué opináis vosotros, si es bueno para él o se ha equivocado, o quién podría ser su próximo entrenador, a ver qué pensáis, a ver qué se os ocurre, a lo mejor un Boratoglu que lleva 200.000, pero bueno, no creo, no creo. Veremos, veremos qué es lo que pasa y lo comentaremos. Así que, nada chicos, chicas, un saludo, un abrazo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.